La historia de Marino en un minuto. ¿Sí o no Marino? ¡Sí señor! El Marino era chofer de Regina. Tras una discusión Pablo y Regina terminan su relación. Es ahí donde Pablo le ofrece a Marino que trabaje para él. Les presento a mi última adquisición, el Marino. Él forma una relación con Yesenia, ex amante de Pablo. El patrón lo descubre todo. Y Marino tuvo que matar a Yesenia para poder seguir con vida. El Marino organizó la retención de Andrés Pastrano. Luego de eso Marino y su equipo atacan y hacen lo mismo con Carlos Mauro Hoyos. Al final él termina siendo dado de baja. En la Catedral Marino se vuelve de suma confianza para Pablo. Ya que fue uno de los varios lugartenientes que se entregaron con él. Después de fugarse de la cárcel, se forman los Pepes. Acaban con varios de la organización y Peluche decide entregarse a la justicia junto con Costa y Marino. Tres importantes hombres del cartel de Medellín se acaban de entregar a la justicia.